Biografías Express. Hoy, Daphne Dumarie. Daphne Dumarie nació el 13 de mayo de 1907 en Londres, Inglaterra, en el seno de una familia literaria y artística. Su padre era el famoso actor Gérard Dumarie, su abuelo, el escritor y caricaturista Georges Dumarie, y su madre, la actriz Muriel Beaumont. El ambiente cultural que se respiraba en su hogar de Hampstead orientó a Daphne desde su juventud hacia el mundo de la escritura. Comenzó a publicar historias cortas en revistas durante la década de 1920 y tras educarse en Inglaterra y en París, dio inicio a su faceta como escritora en el año 1928, abordando con talento el suspenso, el romanticismo y el misterio. Sin embargo, fue en la década de los 30 cuando alcanzó la fama con su novela La Posada de Jamaica, de 1936. Una historia de contrabandistas en la inhóspita costa de Cornualles. Fue Rebeca, en el 1938, que la catapultó a la fama internacional. Esta novela, llena de misterio y tensión, se convirtió en un best-seller y fue adaptada al cine por Alfred Hitchcock en 1940. Aunque fue catalogada como novelista romántica, gran parte de sus historias se aferraron a lo paranormal y a las ambigüedades de la vida diaria, combinando el género de terror con toques góticos y reflexivos. Dumarie continuó escribiendo novelas exitosas como Mi Prima Raquel, de 1951, y The Scapegoat, de 1957. Todas ellas teñidas de su característico estilo atormentado. Sus historias a menudo exploran temas de identidad y obsesión. En sus historias siempre asoma, tras la prosa melancólica, algo mucho más perturbador, algo oculto, por lo general, secretos perversos. No podía ser de otra manera porque en su propia vida y en la de su familia había mucho de eso. Si hablamos de influencias, las hermanas Bronté marcaron a fuego el estilo Dumarie, sobre todo por crear personajes femeninos complejos dentro de paisajes evocadores pero inquietantes. Su maestría fue mezclar elementos clásicos con inquietudes personales a tal punto de crear historias envolventes que pudieran captar a todo tipo de lector. Además de su obra de ficción, Dumarie también escribió ensayos, memorias y obras de teatro. Vivía en Menabili, una imponente mansión de Cornualles, que sirvió de inspiración para muchos de sus escenarios literarios. Daphne Dumarie falleció el 19 de abril de 1989, dejando un legado duradero en la literatura gótica y de suspenso. Sus obras continúan siendo leídas y apreciadas por su capacidad para crear atmósferas inquietantes y personajes complejos que exploran la profundidad de la psicología humana. Su contribución a las letras sigue siendo una fuente de inspiración, tanto para escritores como lectores por igual. Hasta acá la biografía de hoy. No olvides apoyarnos a través de Paypal, Cafecito App o el botón de supergracias que aparece debajo de este video. Y si no también se pueden suscribir, comentar y dejar like, que eso nos ayuda un montón. Muchas gracias por ver, yo soy Víctor, nos veremos la próxima.